Siente la lucha, siente la emoción ¿Quién se unió a mi eterna casa? ¿Estás persiguiendo el último de mi raza? Demuéstrame tu habilidad marcial en esta pelea ceremonia Me puedes llamar caos, el último morco del caos Y nadie podrá salvarte de esta pesadilla Ahora caerás ante mí de rodillas Un guerrero está ante ti, no sabes lo que defendí El último que luchará por matar Era muy feliz Yo nunca me escondí Y nadie sabe lo que yo sufrí Por mi gloria, por mi gloria No te voy a permitir marchar Mi honor no vas a poder manchar Solitas, el arco del caos No eres nada ante mi poderío Te tengo ahora, eres mío No escaparás de mi gran hacha Te aplastaré como una cucaracha Un guerrero está ante ti, no sabes lo que defendí El último que luchará por matar Con el tiempo comprendí La carne que hay en mí Y no puedo explicar y continuar Era muy feliz Yo nunca me escondí Yo nunca me escondí Y nadie sabe lo que yo sufrí Por mi gloria No sabes lo que he sufrido Por culpa de este castigo No puedo escapar de mi soledad 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 Un guerrero está ante ti No sabes lo que defendí El último que luchará por matar Está ante ti El monstruo de gran cicatriz Daos, el último elco del caos Con el tiempo comprendí Yo nunca me escondí Y nadie sabe lo que yo sufrí Por mi gloria Por mi gloria Por mi gloria En ver Gracias por ver el video.